Saludos PlastiliFans, bienvenidos una vez más a mi mundo de plastilina Y en esta ocasión vamos a hacer este robot de plastilina llamado MeshM-6K Y te voy a invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos un video nuevo Y recuerda comentar también aquí abajo y decirme que otros robots te gustan o que otros robots te gustará ver aquí en este canal Y bien, dicho todo esto vamos a ver el paso a paso Para ello vamos a utilizar alambre calibre 18 y también una pinza para hacer dobleces Bueno lo primero que haremos es hacer un pequeño doblez en la punta del alambre Y hacer otros pequeños dobleces para irle haciendo medio cuerpo de lo que será nuestro robot Y aquí estaremos formando el hombro y parte del brazo Hasta aquí vamos a cortar nuestro alambre Y hacer también un pequeño doblez aquí en la punta de su mano, lo que será su mano Bueno aquí está la mitad del cuerpo, vamos a fabricar otra estructura de igual manera pero en forma de espejo Y para unir estas dos piezas vamos a utilizar un alambre más al cual le haré un doblez en la punta Y con este enrollaré estas dos metades del cuerpo Perfectamente bien y me apoyaré por supuesto con la pinza Si se dan cuenta tiene como patas de cabra pero bueno es una apariencia que me imagino yo Para hacerle el tres dedos en la parte de abajo, bueno voy a utilizar un alambre extra El cual lo voy a enrollar a partir de aquí hacia abajo De esta forma y bueno también vamos a doblar las puntas La intención de doblar las puntas es para que no nos vaya a rasgar Para que no nos vaya a lastimar esas puntas filosas y bueno aquí está Bueno de esta manera lo hacemos en las dos piernas para obtener este resultado Si queda un poco flojo puedo reforzarlo con otro alambre de calibre 20 Un poco más delgado, enrollarlo perfectamente bien y bueno pues aquí está ya nuestra estructura de alambre Vamos a tratar de que esa estructura se pueda sostener de pie Vamos a tratar de recubrirlo completamente con papel aluminio Y después me subo a el tronco de su cuerpo Y bueno como este robot tiene el pecho mucho más amplio que el resto del cuerpo Trato de colocar papel aluminio un poquito más en esta área Y también la parte de los pies pues es un poco más ancha Así que también coloco más papel aluminio en la parte baja Recubro completamente las demás partes de alambre con papel aluminio Para que obtenga yo un resultado parecido a este Voy a empezar trabajando con plastilina de color negro en las uniones de alambre Y bueno empiezo por la parte de los pies La parte también que une este pequeño doblez de la pierna con el pie Y por supuesto la rodilla, los brazos, los hombros y todas las uniones que muestro aquí Le voy a colocar aquí dos pequeños aros en esta parte del cuerpo Para irle dando la estructura robótica que tiene nuestro personaje Y bueno una vez que coloco estos dos pequeños aros Los uno con esta herramienta llamada acocador Y bueno me puedo apoyar con la cúter para hacer una pequeña textura de rayas de esta manera Y por supuesto lo hago en los dos aros Voy a utilizar ahora plastilina de color gris claro Para darle ese toque de metal a nuestro robot Hago este pequeño triángulo, lo corto a la mitad y lo coloco sobre cada dedo Bueno para que quede mejor colocado Hago una pequeña lentura con el acocador de esta forma Y así queda perfectamente colocado en cada dedo En el talón le hago también una pequeña planchita de color gris Para mantener el equilibrio mucho mejor Voy a empezar a fabricar unas placas Unas placas para ir dándole forma a nuestro robot E ir recubriendo la parte de los pies Y les hago una pequeña marca para delimitar la lámina de esta forma Aquí como van a quedar partes descubiertas de papel aluminio Bueno pues simplemente recubro con más plastilina negra Coloco aquí una placa para formarle mejor el pie Y bueno otra pequeña placa con forma ovalada Y por supuesto lo voy a replicar en ambas piernas Le voy a colocar aquí unos pequeños círculos Tratando de emular unos grandes tornillos O unas grandes placas que giran de esta forma Y por supuesto hago cuatro y la coloco por atrás de sus piernas Aquí también hago una placa alargada La cual va a ser parte de su armadura Empiezo a colocar pequeñas placas también de este lado Y cubro también bajo la rodilla Pero trato de que esta parte, esta área me quede más pequeña Para que se vea más delgado nuestro robot Y por supuesto coloco pequeños aros también en forma de tornillo Voy a hacer aquí medio círculo Y lo voy a colocar de esta manera Y voy a colocar dos a estos lados para que me quede así mi robot Aquí la parte de la pierna siento que quedó un poco delgado Así que voy a engrosarlo colocando más plastilina Y tratar de darle forma con el acucador Y también me voy a poner con los dedos para realizar la placina lo mejor posible Por supuesto lo voy a replicar en ambas piernas Para proteger la parte de atrás de su pierna Y ahora pues coloco una tira La cual voy a estirar de esta manera Y me quedaría ya así La parte ya terminada de sus piernas En la parte del abdomen voy a colocar este pequeño triángulo Y bueno voy a colocar dos triángulos más en esta área Entonces le voy a poner unos pequeños adornos Con esta pequeña espátula Vamos a empezar a colocar también esta pequeña plaquita La cual trato de hacer una pequeña elevación Y hacer una formita como esta Y poderla colocar a esta altura del pecho Voy a tratar también de fabricar otra pequeña placa con doblez La cual irá más o menos por el área de las costillas Trato de perfeccionar lo mejor posible con la cúter Hago unos pequeños cortes para alisarlo lo mejor posible Y la coloco en esta área Y por supuesto esta placa la voy a replicar por dos Colocándola en ambos lados de su cuerpo También le voy a dar forma a una placa Como esta Alargada Tratando de que se conecte con la primera placa Que coloque en el pecho de esta forma Voy a hacer este pequeño cuarto de círculo Y lo voy a colocar de esta forma Y por supuesto voy a hacer otro De forma de espejo Del otro lado Igualito pero del otro lado Y lo coloco también de esta manera Vamos a hacer un pequeño orificio con el acucador De esta manera Y voy a colocar plastilina de color negro Para los hombros Voy a colocar esos pequeños rectángulos Doblados hacia su cuerpo Hacia atrás De esta forma Y por supuesto lo replico en ambos hombros Y me quedaría así En la parte de la espalda Le voy a hacer una pequeña formita Como esta Adelgazada de la parte de abajo Y que conecte De esta manera Y para los brazos Voy a colocar también Unas pequeñas plaquitas Que van a hacer como un brazalete En esta área de su brazo Y bueno antes de continuar con nuestro robot Voy a fabricar sus pequeñas manos Lo cual lo voy a hacer Con unos pequeños trocitos De plastilina gris Y voy a introducir Un pedacito de alambre Para que podamos colgarlo En sus muñecas Y bueno voy a hacer Cuatro orificios Con un palillo de madera En estos orificios Voy a colocar Pequeños trocitos De plastilina negra Simulando Los dedos De mi robot Coloco una pequeña plaquita gris Y le hago unas pequeñas perforaciones Por los lados Para que le de un toque Más al robot Y bueno por supuesto Voy a fabricar dos Y las vamos a colocar En los ganchitos Que dejamos En sus muñecas Voy a colocar dos placas Una de esta manera Una plaquita Más o menos de este tamaño Y otra placa Por la parte de atrás De su antebrazo Los uno perfectamente Y por supuesto Lo voy a replicar En ambos antebrazos Y por supuesto También coloco Las manos De mi robot Casi casi Ya ha terminado Nuestro robot Solamente le voy a colocar Aquí unas pequeñas sombreras Para que le den Más volumen Al cuerpo Y bueno Ya colocando Estas dos pequeñas Plaquitas En sus hombros Creo que hemos terminado Ya Nuestro robot De plastilina Así que amigos Hemos terminado Por fin Nuestro robot De plastilina Déjame acá abajo En los comentarios Que te ha parecido Y gracias Gracias por mirar mi video Recuerda Observa Imagina Y atrévete A crear Mi nombre es Gabriel Y nos vemos Hasta el próximo video Chau